de la zona industrial de San Jacinto, acá en Maracay, Estado Aragua, en lo que es el cierre, lo que nos despertó a todos como noticia, el cierre de la empresa, la única planta que se encontraba acá en Venezuela. Acá a mi lado se encuentra uno de los trabajadores que desde tempranas horas, pues llegó a la planta y se dio cuenta y se encontró con la sorpresa de la paralización. ¿Cuál es su nombre? Bueno, sí, mi nombre es Omar Rodríguez. La gran sorpresa que nos encontramos hoy acá fue que llegamos a laborar y nos consiguió que la compañía tiene un cierre definitivo, pues nos quedamos prácticamente todos en la calle. ¿Cómo estaba la producción de la planta? ¿En cuánto por ciento? Bueno, diría que por lo menos lo que es la parte de cereales, por lo menos estaban sacando por lo menos 20 toneladas por lo menos diarias. Y era la línea base de la planta, lo que es el confle y su carita, porque ya había unos rubros que ya prácticamente desaparecieron por la cuestión país, la situación. Pero lo demás sí se estaba produciendo, pues, sí se estaba produciendo y realmente no sé qué le pasó a la empresa, que nos dejó prácticamente en la calle. ¿Qué rubros estaban paralizados? Las barras, Special K, Frulú, lo demás se estaban sacando muy moderados, pero lo que es la base, que es el confle, era lo que más salía al mercado. Bien, usted me comentaba a otras cámaras que usted trabajó hasta el sábado, ¿no? Sí, yo trabajé hasta el sábado de la noche, el turno de la noche, estuvimos laburando, terminamos de empacar el cereal que estaba en los tanques y en la línea y, bueno, nos mandaron para la casa y nos tocaba reintegrar nuestro turno hoy día, martes, a nosotros, nos conseguimos con esta sorpresa, pues, de que la planta estaba cerrada. ¿Por qué el lunes no se trabajó? Porque la compañía manifestó una parada para hacer unos ajustes, unos arreglos y los ajustes fueron estos, los que nos encontramos hoy. Bien, en cuanto a quizás la seguridad del trabajador de ustedes allí y de las maquinarias, estaba todo trabajando correctamente. Hace aproximadamente como una parada por cuestión de seguridad, porque la compañía por Medio Inzaceli, de repente nosotros arrancamos otra vez a producir normalmente, por lo menos que es la base, que es el confle, que es lo que más se producía acá. ¿Ustedes fueron notificados o hubo una reunión previa, hubo algún rumor de que esto iba a ocurrir? Para nada, la sorpresa fue esta, pues. Y yo con 26 años de servicio de esta empresa me conseguí con esta sorpresa. Que de verdad, no, no, nos quedamos sin trabajo prácticamente. ¿Usted cómo va a ser ahora con su familia para poder mantenerlos? ¿Cómo queda su hogar? Ya veremos, ya veremos que esto es, vamos a dirigir un poquito este trago amargo que tenemos ahorita y ya veremos qué hacemos, porque tenemos que seguir. ¿Tiene esperanzas entonces en el país? El país sí, hay que tenerla, hay que tenerla. Venezuela necesita mucha mano aquí para poder levantarte al país, porque este país lo destrozaron. Bien, eran declaraciones entonces de uno de los trabajadores. Muchas gracias por poder compartir con nosotros las declaraciones desde la planta de que los que esta mañana, pues, los trabajadores llegaron y se encontraron con una notificación pegada en la puerta que aseguraba que la empresa, pues, cesaba sus operaciones acá en Venezuela. Una empresa que tiene más de 60 años de servicio y que se encuentra solo acá en Maracay. Como ustedes pudieron escuchar, la planta estaba 100% operativa, exceptuando algunos productos como las barras, como los fruit loops, los conocidos cereales para niños. Pero la materia prima, pues, principal, que era el cornflakes, estaba totalmente operativo. Trabajaron hasta el sábado, incluso en la noche. Y el lunes ellos no tenían trabajo por unas actualizaciones del sistema que se estaban realizando. Esa fue la notificación que le dieron a los trabajadores. Sin embargo, hoy en la mañana, martes, se encontraron con la sorpresa del cierre de la planta. Yo soy Fabiola Mouso, transmitiendo desde Aragua, desde Maracay, para BPI TV.